Déjame, déjame, déjame ¡Ey! ¡Subí, dale! ¡Subí, subí, subí! ¡Hola! ¡Años de experiencia! ¡Años de experiencia! ¿Dónde? 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 ¡No se bajen! ¡Me bajé, me bajé! ¿En dónde, chochi? ¿En dónde, chochi? Por ejemplo, a Diamante se le dice Diamante Miren, como te decía ya, Priñame, ¿no? ¿Qué? Sí, sí, están en el techo Creo que abatieron a Thompson y a Maggie B WTF? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Qué? WTF? Este auto es hermoso, literalmente O sea, es muy igual, pero no frena Y hay veces que se va Tranqui, después le vamos a dar más cita a los Garablanca Por put**es Vamos por los Garapata Sí, voy a ganar... ¡No! ¡Hala, v*****! ¡Aaah! Digo, ¡ay! ¡Qué miedo! Ven, sígueme, sígueme, sígueme ¡Vamos, vámonos, fuimos, fuimos! No escuchaste nada, ¿eh? Tras, atrás, ahí ¿Qué? ¿Tú también? ¿Viste el que yo? Sí, yo también lo había visto, pero ahorita ya no lo veo No, 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 no No, 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 no Ya hace un poli acá Ojo al piojado Ojo al piojado ¿Qué? ¿Qué? No, no, no. ¿Qué? No, mira cómo se fue. Juan, hay cosas que hay que pagar que son esenciales. Hay gente que vive muy tinky-winky. Avísame si no es tinky-winky. No, yo no te veo. Hay gente que vive muy tinky-winky. No. No. ¿Por qué salí volando? ¿Qué? ¿Por qué salí volando? Vamos a ver ellos. ¿Qué? Que te sigues esperando. Bueno, sigue esperándome. Si no, coges el auto y te vas. Pero no. Estás pendejo, eh. ¿Dónde nos juntamos? Nos quedamos de ulti-raquedo. No seas imbécil. No, 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 no. No. Me costó 5 mil dólares, güey. Es que... Mentira, mentira. No cobran tan caro. Y así no me gusta. No se enfría. No se enfría. Escucha, métesela por el huequito de la bala. No, no. Yo no dije eso. Se me quedó. Ayúdame. Llegó el Benis. Gracias. Empújame que llegó el Benis. Empújame, Marchelo. Empújame, Marchelo. Y si tú no la quieres. Correte que no tengo frenos. Sí, escucha. A mí deme dos más, Jeffrey Dahmer. Ey, sí, Dahmer es este vato, eh. Encima trabaja una cómic. Este vato, ey. Cuidado tú, vagabundo, eh. Cumple el perfil, eh. Uh, te va a detonar el ano, vagabundo. Y luego te va a tener. Hola, buenas. Ay, sorry. Güey, eso. Yo no me burlo porque igual de exótico soy. Uy, 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 uy. Ah, ya me nadé en el mes, eh. Mayday. 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 Usamos una gota. Hace medio año cuando eras joven. No, te veías lindísimo entonces. Igual este corte en tus tiempos, no, eh. No, ese corte la verdad era un riesgo. Man, estoy re enamorado de una pida a la novembresa. Qué locura de chavo. ¿Cómo? ¿Cuál novembres? Nada conozco. ¿A que tú no me has visto ayer, Rey? No, no. ¿Viste? No era yo. Él estuvo aquí todo el día que me lo dijo. Me mandó un WhatsApp. Negativo. Por la noche no estuvo, eh. Yo estaba aquí y no estaba ahí. Que sí, que estaba, que sí, que estaba, que sí. A ver, ¿yo dónde estoy y dónde no estoy? ¿Estaba usted ahí detrás? Mira, ¿ahí detrás justo? ¿Ahí? ¿Apollito en la pared? Algo así. No sé dónde me estás señalando, perdón. Ay, no, qué cruel. ¿Qué cruel? Pues no, no, mames, señalame con la otra mano. ¿Te pasa de ver a tú también? No puedo señalarte con la otra mano, pues. No puedo señalarte con la otra mano, pues. Gracias.